Continuamos conociendo las delicias que tiene este maravilloso lugar, como es de Alicia. Y suéntenos mi querido Rómulo, ¿qué nomás nos ofrece para estas épocas que se vienen? Para Navidad y para fechas especiales. Bueno, ofrecemos a nuestra distinguida clientela el panetón típico, pero siempre con la calidad de Alicia. Este panetón tiene nuez y tiene todo el valor nutritivo, el sabor especial de la Navidad. Muy bien, además tenemos otros dulces que pueden acompañarnos también en distintas cenas, quizás para la llegada, para dar la bienvenida. Pero acá tenemos a nuestras amigas, que es chévere compartir también con grandes personas que están listas para atender al público que viene y visita a te Alicia. Y cuéntenos ustedes sobre lo que tenemos acá, sobre estas delicias. También tenemos los panetones en pequeños, en grandes, dispuestos a brindarles en esta bellísima Navidad que viene. Como por ejemplo, tenemos las orejitas, las rosquitas, súper que deliciosas y estamos a la orden y dispuestos a recibirles en nuestro local. Bueno, y acá por acá, ¿qué nos ofrece? Aparte de todo lo que ya nos habló don Rómulo y acá su compañera, ¿qué nos ofrece aquí en de Alicia? También les ofrecemos la quesadilla, la cedilla grande, los queyes, que ese ha sido nuestro emblema en dulces de Alicia. Estamos a la orden de ustedes. Muy bien. A ver, cuéntame usted, me hablaba sobre algo que se viene, una sorpresa para Navidad. Bueno, sí, es importante que la clientela conozca, que tenemos nuestra carterita sorpresa de Alicia Navideña, en la cual podemos llenar de muchos productos, por ejemplo, para un obsequio de Navidad, ya no solamente lo que es galletería, podemos disponer de los dulces que tenemos acá, como son los alfajores, los bizcochos, las orejitas de chocolate, las roscas de yema, bombones, incluso hasta el mismo panetón. Y es un bonito regalo para Navidad. Podría ser la canasta navideña. Puede ser la canasta navideña, sorpresa, así es, y a muy especiales precios para el público consumidor. Muy bien, exactamente estamos ubicados en un lugar muy adecuado para personas turistas, para las personas que se vienen de distintos lugares, porque estamos justo en el centro, digamos, donde podríamos ir, tanto para el sur, para el norte, para el este, para el oeste, para todo lado. Sí, Cristina, estamos en pleno redondel del descanso, donde podemos tener al público que viene de la ciudad de Cuenca, de la ciudad de Asogues, de los cantones de Pauta y Guaraceo, también está llegando el público consumidor, porque ya conocen la marca de Alicia, la calidad de los productos y la calidad de la atención. Entonces, estamos a las órdenes acá para darles servicio y atención como se merece. Muy bien, así que ya saben, visiten de Alicia, que tiene los mejores dulces, los mejores panes, pero aparte también, ¿qué ofrece? Bueno, tenemos para el público consumidor el servicio de cafetería. Normalmente tenemos nuestros dulces, lo que es la quesadilla, también los dulces de Corpus, tenemos la línea de pan de todos los días, pan caliente, el pan industrial también para hamburguesa, hot dog y sanduchería, pero también a nivel de cafetería tenemos un riquísimo tigrillo, tenemos la colada morada todo el tiempo, que se le atiende con quesadillas preparadas de ese momento, tenemos también lo que es sándwiches de pernil, hot dog y nuestra deliciosa empanada de pollo. Muy bien, hemos probado ya aquí las delicias que tiene este maravilloso lugar y, por supuesto, usted me comentaba también, por si acaso, si usted necesita para el desayuno, no tenemos solo el pan, también tenemos el delicioso yogur. Así es, la marca de Alicia, que nació como Dulce Alicia, se ha ido ampliando, tenemos yogur de Alicia, diferentes sabores, tenemos nuestro queso de Alicia y también lo que es la línea de café orgánico. Hay mucha gente que viene, les invitamos un sorbito de café y van llevando a la casa también el café de pan. Muy bien, así que haga la invitación a todas las personas que nos ven a que visiten su local. Bueno, con mucho amor, como es el emblema, el refrán de Dulces de Alicia, hechos con amor, les esperamos porque esto es el resultado de todas las 20 familias que vivimos de estos, nos esforzamos cada día para darles el mejor servicio, el mejor producto, con todas las normas de higiene, aplicando las famosas BPM y con el sabor de Alicia.